주문하다, pedir. Yo pido. Tú pides. Él pide. Nosotros pedimos. Vosotros pedís. Ellos piden. mandar. Yo mando. Tú mandas. Él manda. Nosotros mandamos. Vosotros mandáis. Ellos mandan. Servir. Yo sirvo. Tú sirves. Él sirve. Nosotros servimos. Vosotros servís. Ellos sirven. Pedal하다. Entregar. Yo entrego. Tú entregas. Él entrega. Nosotros entregamos. Vosotros entregáis. Ellos entregan. Kajo da. Traer. Yo traigo. Tú traes. Él trae. Nosotros traemos. Vosotros traéis. Ellos traen. Naruda. Cargar. Yo cargo. Tú cargas. Él carga. Nosotros cargamos. Vosotros cargamos. Vosotros cargáis. Ellos cargan. Ipta. Vestir. Yo visto. Tú vistes. Él viste. Nosotros vestimos. Vosotros vestimos. Vosotros vestimos. Vosotros vestís. Ellos visten. Pota. Desvestir. Yo me desvisto. Tú te desvistes. Él se desviste. Nosotros nos desviste. Nosotros nos desvistimos. Nosotros nos desvistimos. Vosotros os desvistís. Ellos se desvisten. Tunguahata. Pasar. Yo paso. Tú pasas. Él pasa. Nosotros pasamos. Vosotros pasáis. Ellos pasan. Tunguahata. Gracias.